El reloj indica en este momento las 8 y 36 minutos de la mañana, ya corre por el mundo la fotografía donde vemos el estrechón de manos entre un muy sonriente rey Carlos III y Rishi Sunak, el primer ministro de la Gran Bretaña, a quien el rey le ha encargado que forme gabinete. El señor Sunak, como comentábamos previamente, así le definen los diarios en la Gran Bretaña, la primera persona de color en llegar a dirigir el gobierno británico, es el primer ministro número 57, es el más joven en 200 años, tiene apenas 41 años y es el primero que según algunas informaciones tiene más dinero que la familia real, porque es un multimillonario, gracias a la fortuna de su esposa. ¿Cómo ha sido tomado esto en Inglaterra, en Londres? Ah, otro detalle, no ha sido elegido el señor Rishi Sunak. ¿Cómo ha sido recibido esto? ¿Qué se espera de Sunak? Vamos a Londres, allí en la línea telefónica está el periodista Pablo Uchoa. Pablo, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, muchas gracias por atendernos. A la hora de muy buenos días. ¿Cómo recibe Londres a su nuevo primer ministro? Bueno, eso, hubo dos reacciones, yo creo que por un lado, sobre todo la comunidad hindú, es la primera persona hindú a ocupar el cargo del primer ministro, entonces la comunidad se siente muy representada, está muy feliz, por lo general, incluso yo creo que gente que no vota por el partido conservador, puede estar de acuerdo que eso es un paso significativo en la historia de Inglaterra, pero por otro lado, el hecho de que él no fue elegido por las personas, por el pueblo, como que le quita un poco de mérito, vamos a decir, incluso de significancia de este hecho, incluso porque cuando las personas, los miembros del Partido Conservador votaron el mes pasado entre Sunak y Liz Truss, votaron por Liz Truss, entonces eso le pone un poquito más de perspectiva. Ha dicho él en su primer discurso, allí en la puerta de Downing Street, que hemos cometido errores, dijo Liz Truss, quería mejorar el crecimiento económico de este país, un objetivo noble, admiro su tenacidad para provocar un cambio, pero se cometieron errores, no fueron fruto de la mala voluntad, pero fueron errores, y hay que corregirlos. Dice, vendrán sacrificios difíciles. ¿De qué está hablando? ¿Qué le espera a los británicos ahora? Bueno, durante la campaña para ser primer ministro, durante el verano, entre julio y agosto, hubo muchos debates entre los candidatos a primer ministro, y la candidata, y Richardsonak dijo que el plan, el mini presupuesto, hizo el plan de Liz Truss, que tuvo que salir por la semana pasada, bueno, dijo que era un cuento de fadas, porque ella propuso bajar todos los impuestos, sin decir cómo iba a arrecadar los ingresos. Entonces, realmente fue lo que pasó. Al final, el mercado cayó, la libra esterlina estuvo en su nivel más bajo. Entonces, viene, entonces, por un lado, yo creo que él viene con mucha autoridad, porque había previsto que eso iba a pasar. Entonces, uno tiene que limpiar la situación. Pero la segunda es que ahora el país está en una peor situación, no solamente por cuenta del mini presupuesto de Liz Truss, pero, por lo general, la inflación, los precios, el precio de la energía, y el gobierno tiene que ayudar a las personas, pero, por otro lado, tiene que balancear sus cuentos. Entonces, por ese momento, Richardsonak es una persona que agrega muchos apoyos, pero la semana que viene, cuando empiece a detallar su plan económico, es que van a tener que anunciarse cortes. Entonces, las prioridades van a quedar más claras. Él era, como la señora Truss, como el señor Johnson, partidario, o era, o es partidario del Brexit. Y el Brexit, pues, le ha traído severos problemas, evidentemente, al Reino Unido. ¿Con relación a esto, tiene alguna estrategia en particular? Bueno, no, de hecho, ella fue un partidario del Brexit, incluso, yo creo que antes de Boris Johnson, incluso Liz Truss, no creo que era, tampoco, no sé si durante la campaña del Brexit. Bueno, él dice, nuevamente, el Brexit tiene varios problemas, y siempre pasa por una, o sea, hay un Brexit duro, después que la Inglaterra salió, o el Reino Unido salió a la Unión Europea, hablamos de un Brexit duro o más suave. En esos momentos, es posible salir de la Unión Europea, pero hay que, probablemente, flexibilizar algunas leyes, porque se pueden seguir, sobre todo el problema de la mano de obra. Pero eso es un problema enorme, porque el país no tiene gente que trabaje en los puestos, ¿no? Hay mucho trabajo y hay poca gente. Y eso, justamente, es uno de los efectos del Brexit. Pero si él decide hacer algo en ese tema de la migración, entonces es un tema muy, muy controverso, muy polémico. Ya. Entonces, hay que... Y lo otro son las cuestiones comerciales, porque lo que se vendió con el Brexit, de que todo el mundo iba a hacer más comercio con la Inglaterra, con el Reino Unido, y no es así. Esos acuerdos toman mucho tiempo. Pero, por lo menos... Sí, perdón. No, Pablo, ¿hasta cuándo se supone oficialmente que él debería gobernar? Porque él está terminando un periodo. Claro, él tiene que llamar elecciones hasta enero de 2025. Y, o fines de... Porque Boris Johnson fue electo en 2019, son cinco años, entonces tendríamos que tener una elección hasta finales del 24. Pero el problema es que es el tercer primer ministro ya en pocas semanas, y el segundo que no tiene pasó por una elección. Entonces, la oposición seguramente va, durante esos años, va a cuestionar su legitimidad. Y el problema no solamente es la oposición, pero también los críticos dentro del partido. Porque si él decide, por ejemplo, que tiene que tomar medidas más favorables a la Unión Europea, tomando ahí ese ejemplo del Brexit, entonces hay los que son partidarios del Brexit duro, o que fueron partidarios de un Brexit duro. Entonces, esos también los van a cuestionar la legitimidad. Entonces, su posición todavía es frágil. Ya. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti. Pablo Uchoa, desde Londres. Son las 8 y 44 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Son las 8 y 44 minutos de la mañana, acá en Día a Día a Día.